¿Están bien ahí abajo? Antes de seguir quiero presentar a la banda de Trenu Loco Un aplauso acá, por favor A mi derecha, el señor ¡Zombie Gauna! En Los Tachos, el señor ¡Dani Walker! En la otra viola Tenemos al chévere de Venezuela ¡Facundo Corral! ¡Ebajo el señor Gustavo Zabala! Un aplauso muy grande, las voces Loquillo, Carlos Cabral ¡Vamos México! Vamos a hacer un tema que tiene mucho que ver Es más Se llama Barrio Bajo Porque somos todos del Barrio Bajo ¿Si? ¡A ver! ¡Un aplauso muy grande! ¡Vamos México! ¡Aj! 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 F Un menú de birras en el barrio bajo Pisando charcos y los vidrios rotos La trucha goza de un tren que no viene La esquizofrenia de los perros sueltos Los hechos bajos y el tren El barro seco y Gardel Lo ves en Vita y Perón Llorando contra un portón Son la ruta de las putas del vampir Un pasacallos con su poder y el entón El romperbol se les mira a los baches A una zona de un grito sediento Un bandor impulsor Que con la libertación Es la ayuda del gran amor Todo sepas y lo hagáis Son la ruta de las putas del vampir Un pasacallos con su poder y el entón El romperbol se les mira a los baches A una zona de un grito sediento Un pasacallos con su poder y el entón Que con la libertación Es la ayuda del gran amor Juntas de más Miradas Un pasacallos con su poder y el entón ¡Arriba, México! 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 ¡Arriba, México!